La tierra, los cielos, la luz, bueno, separar, la oscuridad, primero, segundo, tercero, cuarto, el día, el mar, el cielo, arriba de, debajo de, después, la tierra seca, las plantas, las semillas, el árbol, el fruto, crecer, la noche, las estaciones, el año, el sol, la luna, la estrella, la estrella, la estrella, ¡Gracias!